Pues muy contento con la gestión que se hizo a través de la familia Cepis. Tenemos uno de los comedores Valle Invencibles, del cual tenemos 150 personas beneficiarias y de esta semana para acá, que es cada 10 días que hacemos los cambios para las entregas de homenaje, nos aumentaron 30 personas más. Entonces en este momento ya estamos alimentando 180 personas a las cuales estamos dando el almuerzo. ¡Qué maravilla! ¿Hace cuánto que están con esta actividad? Bueno, ya vamos para un mes y medio. Es una gestión muy bonita, es un comedor que ya había estado en otros sectores, en otras localidades, que por, no sé, por motivos X, Y, los retiraron y pues se me había planteado así a dos años de recibir un comedor, pero pues por falta de ocupaciones, por temas personales, no había podido. Ahora que tengo la facilidad, pues dije sí, hagámoslo. Y pues nada, se siente súper hermoso saber que se le está dando un servicio a la comunidad que es Nueva Colombia, Guayabal, Alcázares, es algo muy bonito. Este comedor es Valle Invencible con la diosesana de padres, que es una alianza que ellos hacen. El comedor se llama Valles Invencibles. Comedores Invencibles, hago parte de uno de ellos y pues sí, es con la gobernación, es departamental, es apolítico, pero sí tiene un apoyo por mi grupo y familia que es Cepis, que fue la que me contribuyó con el tema de gas, porque la gobernación solo nos da una parte que es todo lo de alimentación, lo que son granos, lo que son carnes, el tema de verduras, pero lo que son como ricostillas, color, aseo para la caseta, por ejemplo, los recibos públicos los pagamos nosotros como grupo, la pipa de gas la pagamos nosotros como grupo, las estufas son de nosotros, ese tipo de cosas como grupo, si no lo pusieron, pero ya lo que es la gobernación, claro que sí, pero pues nos da lo más importante, la gobernación, que es lo que nos interesa. No, pero ustedes también aportan. ¿Cuántas personas hacen parte del equipo de trabajo? Del equipo de trabajo es con la misma comunidad, siempre tengo entre 25 mujeres en el mes, que cada una viene, cada 14 días viene un grupo de mujeres, que son 4 a 5 mujeres que vienen. Qué bien, es decir, las mujeres que hoy están preparando alimentos, ya descansan durante las dos semanas siguientes y regresan. Ajá, cada 10 días tenemos entrega de alimentos, entonces cada 20 días volvemos a ver el siguiente equipo, entonces sí, siempre las mujeres tratamos de no saturarlas, hay muchas de unos hermosos corazones que siempre están acá, vienen y me buscan, ay puedo ayudar y yo pues hágale. Hay veces en oportunidades que nos encontramos con 10, 8 mujeres ayudando, cuando en realidad lo que necesitamos son 3, 4 mujeres, pero sí, gracias a Dios siempre hay mucho respaldo de la comunidad. ¿Han tenido alguna problemática? Problemática sí, 2, 3 líderes del mismo sector que han tenido como sus interferaciones con el tema de que hagamos el comedor, de que no sé si se hayan comentarios malintencionados, de que a mí se me pague, o de que alguna de las mujeres que están acá reciban algún beneficio, porque pues realmente ni la gobernación nos paga, ni mi equipo de trabajo me paga, esto es algo voluntario. Sí, sí he tenido como inconvenientes con 3 líderes del mismo sector. Felicitaciones hombre por esta campaña tan bonita, a usted, al equipo de trabajo, a las mujeres que cocinan, a las que preparan, a las que limpian, a todos, absolutamente a todos, y qué bonita labor que beneficia, como lo dice usted, a 180 personas. Sí, no, muchas gracias a ustedes por visibilizar estas labores tan bonitas, de que no solo se diga lo malo del departamento, sino que también se muestre lo bonito, ¿no? Y se muestre también lo bonito de nuestra ciudad, que habemos muchos líderes dentro de la ciudad que queremos sumar, que independientemente de lo que sea la política o lo que quiera interpretar la gente política, nosotros también como líderes hacemos una parte muy importante dentro de la ciudad, y acá lo único que queremos hacer, que estoy convencido de que no soy el único líder dentro de la ciudad, queremos sumar, queremos multiplicar, no queremos restar, no queremos dividir, lo que queremos es sumar y multiplicar muchísimo. Entonces, nada, súper feliz. Muchas gracias a ustedes por estar acá presentes.